Un punto incomodísimo en Twitter, que tiene como protagonista a Elon Musk, el nuevo dueño de la compañía. ¿Por qué? Porque yo aún me he empleado en la red social. Ya es incómodo el hecho de que haya despidos y la cantidad que te contamos. Pero esto, esto que van a ver, ahora vamos a ver un hilo, fue particular. Miren, si lo tenemos el hilo lo podemos traducir y ver. Si no, se los voy contando. Eric Fronhoeffer es un ingeniero de Twitter. Elon Musk escribió un tuit disculpándose porque en determinados países Twitter era demasiado lento. Como Twitter era demasiado lento, explicaba que se cargaban algunas fotos o videos más tarde en algunos países que en otros. Eric Fronhoeffer, ingeniero de Twitter, le respondió que esto se daba porque la situación... Bueno, le explicó una cuestión técnica en el tuit. Empezaron a aparecer mensajes. Él de hecho le pregunta en un momento, Twitter es súper lento en Android, ¿qué hiciste para arreglar eso? Le pregunta al ingeniero. Y sigue la cadena de mensajes donde empiezan a meterse, claro, la gente que estaba leyendo lo que el magnate escribió. Y uno le dice, un mensaje que envía un usuario dice, no tenés que contradecir a tu jefe en público, hacelo en privado. A lo que el empleado dice, o ex empleado, dice, él también podría hacer las consultas que quiera de manera privada, por Slack o por mail, que son las herramientas propias para este tipo de mensajes. Que bueno, cuando le preguntan, esta actitud no es muy buena, probablemente no debes querer a esta persona en tu equipo. Elon Musk dice, he's fired. Me hace acordar a Donald Trump. ¿Se acuerda a Donald Trump en el reality show? Que decía, you are fired. Bueno, utilizó la misma... Está despedido. El empleado Erich Fronhofer en su biografía de Twitter decía, todavía en Twitter. La cambió en las últimas horas. Por eso quería ver el hilo. Formerly Twitter, o sea, ex Twitter. Fue despedido vía red social por cuestionar a su jefe en la red social, que es dueño el jefe, y en la que él trabajaba, hasta que lo contradijo en su red social. O sea, no está más en Twitter. Momento incomodísimo que se dio en esta red social y que tuvo como protagonista al polémico, podemos decirle, sí. A esta altura. Polémiquísimo. Sí. Elon Musk. Claramente.